Noticiero El Vigilante Consecuencia de un accidente de tránsito deja personas heridas y fallecidas, para lo cual le estaremos apliando la información. Se registró un accidente de tránsito en la ruta de Prados de Villahermosa a Ciudad Real, sobre el kilómetro 12.5 de la ruta San Miguel Petapa. Un vehículo azul colisionó con un camión dejando a una mujer fallecida de unos 35 años de edad y a dos personas heridas. Se desconocen las causas que originaron este accidente de tránsito. Socorristas y agentes de la Policía Municipal de Tránsito siguen recomendando precaución a quienes se movilizan por este importante trayecto.